Un placer para que vamos a hacer más canciones, compadre. Se llama Aquel Amor, gracias por sus aplausos, gracias por su atención. Y enviamos esto de la música norteñita, dice compadre Junior. ¡Vámonos! ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba, yo la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó, solo con mi llanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. A ver compadre, vamos a enviar otra melodía por acá, pa' que no se nos acabe. ¡Vámonos! Judiciales a la vista, la ven todos y relajados. Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados. Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados. Al caer en el retén, los agentes preguntaron, ¿a qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, para que sepa revisarlo. Les hallaron un papel y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada. Ya con eso descubrieron que la roca iba cargada. Al quererlos excusar, dijo el que iba manejando. Mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Mire señor empresario, se les acabó el corrido, quiero el nombre de la empresa a la que he pertenecido. Mire señor, con mucho gusto, se llamaba Viernes Carrillo. Ahora que tanto relajo, porque no habían avisado. Déjenme la contraseña y váyanse con cuidado. Dígale a la águila blanca, que ojalá llevas cien años. A ver compadre, rapidito vamos a complacer unas peticiones, se llama 30 cartas. Ahora mi compadre, estoy llegando. Dice compadre, márquenle. Bien cargado de billetes, voy llegando. Bien cuajado me mandaron los gabachos, como tenía ganas de andar en mi rancho. Puros verdes ahorita y ando quemando. Como les retaque kilos de chiva y de polvo blanco. Les dejé un polmadrón, la dea me andaba buscando. Vengan siempre beso a monos a los santos, que buscan a su amos a ponernos arco. Traigo ganas de escuchar un buen norteño, también traigo un buen remedio para el sueño. Por dinero no se abuiten, que ahorita es el que me sobra. Que allá por Gama, Cholandia, la hacienda sigue chorreando. Un pedazo de perico aquí traigo. Y les juro que esto no hace con el guapo. Directito del cuadro me lo mandaron. Si le raspan es consigo de la van. Hay que divertirse plebes, los güeros están jalando. Mientras me sigan comprando, verdes seguimos gastando. Aunque ahora tengo dinero, soy el mismo. Si eres hombre, eso no te la distinto. Hay los guachos ratos, tengo una llamada. Son los güeros que ya quieren que me vayan. La parranda está muy buena, pero la chamba es primera. Si quieren alivianarse, en México dejen el miedo. Una vez se madruga en la avenida del barrio, en una casa escucha algo raro. Levanté el polvaderón, compadre. Y enseguida con cuidado me fue acercando y por la argentina siga mirando. Eran un par de comadres que han prendido unas cuatro velas y un reto a todos se van velando. Con la cabeza para abajo, con la filera, el ave encabado y las comadres siguen rezando. ¡Ese es el de comadres! ¡Ese es el de comadres! Y uno le preguntaba, y el otro le contestaba así. Y uno le preguntaba, y el otro le contestaba así. ¡Anima, solo me diste que es fulanista! ¡Santo me quiere, no te caliente con otras mujeres! ¡Ese está muy lejos y de una vez! ¡Ese es el de comadres! ¡Es que trabaja, toma, siga la plata y que la traiga para la casa! ¡Siga y siga, espera y amiga! ¡Roga por él y nada le diga! ¡Amén! Una vez de madrugada venía del barrio en una casa, se escucha algo raro. Se queda con cuidado, me fue acercando y por la rendija seguía mirando. ¡Pero! Eran un par de comadres que han prendido unas cuatro velas y un reto a todos se van velando. Con la cabeza para abajo y con la filera le habían clavado, y las comadres iban rezando. Y uno le preguntaba, y el otro le contestaba así. Y uno le preguntaba, y el otro le contestaba así. ¡Anima, solo me diste que es fulanista! ¡Santo me quiere, no te caliente con otras mujeres! ¡Ese está muy lejos y de una vez arrepentido! ¡Venga a mis pies que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa! ¡Siga y siga, pero hay amigos arreglos por él y nada le digan! ¡Amén! Enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado. No desangraba un poco más de mil fracasos, y hasta la forma de besar se me olvidó. Enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días. Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó. Y llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta. Y en esos años, otra vez, la adolescencia, y al confesarme, traicionó la timidez. Y llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza, me torturaba. Volví a llorar el corazón, que no lloraba. Y al fin mis labios se mojaron otra vez. ¡Cristita! ¡Cristita! Y llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta. Y en esos años, otra vez, la adolescencia, y al confesarme, traicionó la timidez. Y llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza, me torturaba. Volví a llorar el corazón, que no lloraba. Y al fin mis labios se mojaron otra vez. ¡Cristita! Seguimos, vamos a mirar otra melodía por acá. Para que no se nos acabe el tiempo. Tenemos aquí varias personas ya cantando con nosotros. Qué bueno que estén disfrutando. En mi abocento se llama Quédate conmigo esta noche, chiquitita. ¡Báilale, compadre! ¡Y ajúsela! ¡Joy! ¡Arriba, cosura, compadre! Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa. Te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Y quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos su magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche, y hagamos una fiesta bajo la luna llena. ¡Cristita! 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 Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más. ¡Cristita! 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 Y este es el toro El toro viejo A botéguile Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los alqueros, echenme ese toro gacho Capatorio y que allá va, al salón Y al alón, ya lo enviaré Échale un pletal, ya se lo eché Monta león, ya no mordé Capote alón, lo capote Échalo fuera, que ya lo eché Sería más cabrera, eso no sé Ay, si no sabes, enséaré Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo y no los vaya a revolcar A mí mandaré un capote pa' que lo pueda torear La vaca era colorada y el becerrito era mono La vaca era colorada y el becerrito era mono Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Capatorio y que allá va, al salón Y al alón, ya lo enviaré Échale un pletal, ya se lo eché Monta león, ya lo monté Capote alón, lo capote Échalo fuera, que ya lo eché Y a más cabrera, eso no sé Ay, si no sabes, enséaré Ea, 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 ea Y toma, 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 torito, toma Torito de la barranca si quieres comer salitre Torito brinca las trancas A pa' toro que allá viene, a pa' toro que allá va Mi pensamiento va y viene, mi pecho con gusto sé Yo vivo en un jacalito por fuera de la muralla Ok, muchísimas gracias No le decimos adiós sino hasta pronto Fuerte el aplauso Muchísimas gracias, con permiso Ese es el séptimo pecado para todos ustedes Nos vemos luego, si Dios quiere Le dejamos a mano en manos Panchito Redondo, Grupo Libra Dando esas agrupaciones Le grito, muchas gracias por todo A Patronato, muchísimas gracias Con permiso Gracias a ustedes por estar con nosotros, muchachos Que Dios los bendiga A gente que le gusta la música norteña, compa Le enviamos esto, se llama Nidada Nidada la quiero, desgraciada Dice Mi compa Fabricio Luguna, compa Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En el solo dicen se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije La vento barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y Nidada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije La vento barata Que ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada Ni dada la quiero Desgraciada Máxima, máxima música Compare, continuamos Eso ya me aguanta Corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios Olvides que por lejos Que te vayas No sufres Solo tú Si no los dos Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda A querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irle De llevar Si sufres No ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día Le dejo encontrar Y si ella Nos quiere Todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irle De llevar Ahí vamos Y seguimos Enviando más y más De la música De la música 100% norteña Que tenemos Esta noche Para ustedes Márquenle compañero Y ordenen más o menos Así Dice Mi ranchito Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó Desde El cacao De amor Nos conocimos No está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranja Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelo Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Trinta cartas Ya van que te mando De ellas no tengo Aún su contestación Será porque No las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Y ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelo Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese ¿Qué? Hay que vamos Compraciendo Las melodías Que llegaron por acá Con mucho gusto Le complacemos Que para eso estamos Amargura en la sangre Y dice Lo miraron bajar de la tierra Cuando apenas Cuando apenas Cuando apenas el sol Se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer Que violó a su mujer Y a su hermana Y también le tumbó Unas matitas Que cada año Su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir Sin alinearse El amigo El parrita lo vive esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó al demar del océano Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Saludcita pa' la gente Ya no tomando Que pares El bote arriba Lo buscó en casi En todo el estado Alguien dijo Lo vi en Guatabaco Como ya el alazán No podía Un compadre Le prestó su carro Lo sacó De su casa Ese día Lo llevó A revisar Los sembrados Terminó Terminó ya la historia Del hombre Aquel fue el que violó A su familia Lo encontraron En unos trigales Con la cara Mirando hacia arriba Hace treinta Balazos de su pez Con que hazaña Le quitó la vida Contemplando su rancho Lo ha visto Recargado en un cerco De alambre Y aunque ya se vengó De la infamia Estas cosas No se olvidan fácil Y se han visto Sonriendo al amigo La amargura La trae en su sangre Fuerte el aplauso Para ser La trae en su sangre La trae en su sangre La trae en su sangre